Hola, yo soy Eva y me pongo la roja porque quiero asegurarme de que la ayuda llegue a tiempo. Hola, soy Andrea y yo me pongo la roja porque hay muchas historias que contar y experiencias que vivir. Hola, yo soy Ara y yo me pongo la roja porque quiero ser voz de los que no tienen voz. Hola, yo soy Mayra Gareda y yo me pongo la roja por mi hijo que ya estamos superando. Estamos superando una batalla también contra un tumorcito que nos dé un poquito de lata y por todos los niños y jóvenes que están pasando por esto mismo, por sus familias y porque hay en México una cultura positiva del cáncer. Sí se puede, hay que ponerse todos la roja. Hola, yo soy Paulina y me pongo la roja porque estoy segura que los jóvenes podemos hacer la diferencia y los niños se lo merecen.